¿Qué pasa, artistas? Mi nombre es Carla y hoy, como veis, no estoy sola Estoy acompañada aquí por mi hermano Manuel ¡Woo! ¿Y qué vamos a hacer hoy, Manuel? ¡El tag del hermano! ¡Woo! Este tag tiene varias preguntas, he recopilado un montón de preguntas de diferentes vídeos de otros tags Así que decidí hacer una mezcla aquí de preguntas Y comencemos La primera pregunta ¿Quién es el hermano mayor? Pues, obviamente, Manuel ¿Por qué? No, soy yo Ah, ya lo sé, ¿por qué has dicho, obviamente, Manuel? Porque lo he dicho de broma Ajá, vaya broma Se sabe por las estaturas No tiene por qué Porque a lo mejor tú podrías ser más alto que yo Ya Porque normalmente es Luego darás tú el estirón y yo ser enana Y tú súper alto De mayor, que lo veo venir Que es que lo veo venir Pero bueno, yo soy la mayor En edad Vale, Manuel ¿Recuerdos favoritos juntos? ¿O de recogir los aguayos? Bueno, sí, eso Muy, muy bonito recuerdo ¿A dónde viajaríamos? A ver, contéstame tú ¿Está claro o no? A ver, tú lo decimos Esperate, esperate, esperate Sí, sí, sí Una, dos y tres ¡JAPÓN! ¿Qué? ¿Qué? Yo no quiero ir a Legola O sea, vale, por mí guay Pero que no quiero ir a Legola No, no, lo he dicho de broma Lo he dicho de broma Dime tú a dónde Bueno Japón, Japón Lo he dicho de broma Ahora también quiero ir a Legolan Pero Japón Hay más cosas Para ir los dos juntos, ¿no? Hay un centro Pokémon En verdad, hasta el centro Pokémon Donde está todo en plan Todo el merchandising de Pokémon Actividades que hacemos en común ¿Jugar a videojuegos? Sí A ver, dibujar Dibujar Jugar a videojuegos Ver videos de YouTube Y una cosa Lo que menos tenemos en común Que tú duermes mucho Eso no había que decirlo Siguiente pregunta ¿Quién es otro hermano o hermana? Sí No A ver, a mí me daría igual Si tuviéramos otro hermano Pero creo que lo veo raro Porque si mamá se llama Carla Yo me llamo Carla Tu papá se llama Manuel Y tú Manuel ¿Qué nombre le ponemos Al otro hermano o hermana? Igual que otro nombre Venga, si tú tuvieras otro hermano ¿Cómo lo llamarías? Te lo digo Sí, dime Francisquito No, hombre No sé Pero tú también querías A ver A mí me da igual No, claro Ahora te da igual O sea, estaría guay Pero me da igual Seríamos los increíbles Entonces sí Animal favorito Mío Y yo digo el tuyo El tiburón no El panda El panda El tuyo son Es una larga lista Perros, gatos, más Perros, gatos Un roquet de racun O sea, un panda rojo ¿Eh? Ah, no, un mapache Verdad, roquet de racun Un mapache Me confundí con un panda rojo Espera Eh, también te gusta Perro, gato, panda rojo Hormigo rico Sí Falta más Déjalo, ya Yo creo que esa lista vale Está válida ¿No? Castor Era uno Ay Bueno Color favorito Yo digo el tuyo Sí Lo digo Mira Rosa Son dos Rosa de jugo Y fucsia O sea, por tema Ah, no Son tres Son tres Ese y otro más Así verde menta Sí Bueno Sigamos Y los tuyos son naranja y azul Es muy fácil Es que ya me he visto tus 50 cosas sobre mí Por cierto, si queréis leer el 50 cosas sobre Manuel Os lo dejo por aquí El like de información del vídeo Que está muy guay Y ahí lo podéis conocer todavía Y el tuyo Vale Y el mío también aparecerá por ahí Vale ¿Qué colecciono? ¿Y qué coleccionas tú? ¿Quién responde primero? ¿Qué coleccionas tú? Yo lo digo Nada No colecciono nada Las expansiones de los Sims Aparte Son varias cosas Esa es una Vamos, es que mi sueño sería tener todas las expansiones de Sims A ver, Manuel Cariño mío Piensa un poco en mi habitación Has dicho las expansiones de Sims Vale Eso es una cosa que colecciono Pero más Yo creo que esta mamá En la que está detrás ahora mismo de la cámara Que es una de las primeras veces que se pone a supervisar aquí No, en mi canal Esto es para mi canal A ver La pregunta es ¿Qué colecciono? ¿Vale? Ha dicho expansiones de Sims 4 ¿Qué más colecciono yo? Mamá tiene una cara de En plan de ¿What? Lo digo amigos Sí, más o menos Pero hay una cosa que Como que más ¿Sabes? Manuel Hay dos cosas que canta Ante la hora que lo he pensado Hay una cosa que tú también coleccionas No en plan opinión Pero que tienes Y coleccionas Y las tienes en plan de adorno Y una cosa Otra cosa que también tenemos en común Porque nos gusta mucho Pero yo como que lo colecciono más ¿Cosa de Lily y Stitch? No, de Lily y Stitch Gafas y tú ¿Cómo que voy a coleccionar gafas? Hay otra cosa que también colecciono Me acabo de acordar Que no son gafas Pero es otra cosa ¡Ya sé! ¡Te quedo gafas! Es que mamá le está haciendo así Y yo digo no Cosas de Harry Potter ¡Sí! Vale, y hay otra cosa Aparte de las de Harry Potter Que el otro día me compraron Y colecciono Porque tengo bastante Stitch Pues después de eso Mucho después Borras ¡Sí! Y tú coleccionas A ver ¿Qué no coleccionas? Es la pregunta Cosas de Dragon Ball Cartas de Pokémon Muy bien ¿Eh? Que vas bien Muy bien A ver Solo la niña También coleccionas A ver Cosas de Dragon Ball Cartas Pokémon Antes coleccionabas A Piñón Skylander Los tienes de colección también Pero no los usas tanto Funko Pop Que esto se te ha olvidado De decirlo de mí Que también colecciono Funkos Es verdad Una cosa que quiero coleccionar Ni idea Te doy una pista Dime pista Ah, cosas de Fortnite O sea, los trajes de Fortnite Y todas las cosas Sí, aparte, aparte, aparte ¿Vale? Videoconsolas Juegos Ah, cómics Aparte ¿Libros? Sí, pero ¿de qué? ¿De huequeta? ¡Sí! Esta pregunta ha gustado ¿Qué te molesta del otro? O sea, ¿qué te molesta de mí? Y a mí, ¿qué me molesta de ti? Que muchas veces no me he hecho cuenta Que, mira Estoy aquí Mi padre está aquí Y mi madre está aquí Y aquí está mi hermana Hace así ¡Mira! Yo estoy aquí así ¡Mira! Y le digo Hermana, enséñame no Y hace así Yo guardo el móvil Y le digo Hermana, pero no me lo enseñas Y ya ¡Mira, va a ver! Espera, hay otra cosa que me molesta Es que siempre lo he hecho con el móvil Cuidado, que es una larga lista Y que siempre he hecho con el móvil Y no nos he hecho cuenta Por eso con el móvil Ya conocéis Sur Pasado Sur Parte mala Sur Es que os cuida Vaya, como que todo el mundo no está enganchado a los móviles y la tecnología Ya, pero hija, no está ¡Hermana, mira! Ahora es el blog consigo Bueno Mira Bueno, ahora hablemos de lo que me molesta ver, ¿vale? ¿Por qué? Espera Espera Es el tag del hermano Tengo que hablar ¿Por qué? Le voy a enseñar un dibujo Y ella es así Y le digo ¡Hermana, mira! Y le digo ¡Hermana, mira! Entonces dice ¿Qué quieres? ¡Pesao! Ah, vale, es muy bonito O sea, sí me respondes Pero No me respondes así Pero Que tardas en responderme Bueno Hablemos ahora de lo que me molesta a mí De Manuel Y bueno Lo que me molesta a mí Es que se pone muy pesado a veces Muy Muy pesado Que Ahora está en una época Anteriormente era la época De que todo Lo que tenía que decir Lo cantaba Pues ahora es la época De que todo lo que dice Lo repite como 500 veces Parece que no tengo oídos Que es una abuela sorda O algo así Se creerá, ¿eh? Y lo repite todo 500 veces Imagínate Está diciendo Mira, hermana Ahí hay un ladrillo 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 Así eres Eres así Pero hay alguien que Hace lo mismo Que sigue el rollo Que es mi mejor amiga Ah, bueno, Laura La otra vez Yo soy Groot Yo soy Groot Yo soy Groot Ahora es ¿Qué te gusta más del otro? ¿Qué te gusta más de mí? Venga, dime Nada Dime mi nombre No, 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 no Mi patata Hecho Ni algo te tendrá que gustar, ¿no? Si no, no me aguantaría Que es mi hermana Solo eso Si no fuera tu hermana No te caería ni bien Ni nada No, sí Yo qué sé A mí lo que me gusta más de Manuel Es que lee mucho más que yo Y como que le dedica muchísimo tiempo a dibujar Y dibuja mucho mejor que yo A su edad Por así decirlo De tanto tiempo que machaca, machaca ¿A quién de los dos nos riñen más? ¿Pero qué decirlo de verdad? ¿Qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué sí? Yo creo que a ti ¿Por qué? O sea, no En realidad a mí Por favoritismo Aquí Como que A ver Es que Manuel es como el ojito de derecha Aquí de la familia Mentira ¿De qué casa de Hogwarts somos? Nos gustaría ser, ¿no? No, ¿de cuál somos? De Ríffindor A ver, aquí pasó una cosa súper extraña Para mí Según lo que había leído Yo era de Gryffindor Y Manuel tendría que ser de Ravenclaw ¿Vale? Pero claro Porque ella quiere ser la protagonista No es por eso Es porque Me gusta más la casa de Gryffindor Yo ahí encajo más No Hermana Es que me dijí Cuando yo hice Cuando yo hice el test Cuando yo hice el test oficial Le salió Ravenclaw Y de Patronum Le salió el hurón Ya Mi Patronum es un hurón Y yo creía que iba a ser un gato A mí me tocó de casa Hogwarts Que ya ¿Howard tocó de casa? No, me tocó Gryffindor Yo que sé por qué le tocaría a Gryffindor ¿Sabes? Es como Manuel El que quería a mi hermana Y de Patronum Va y me tocó un gato Si a mes El que quería a mi hermana No, si a mes no Te tocaba un gato Bueno artistas Hasta aquí el video de hoy Ya sabéis que si os ha gustado Y queréis que Manuel aparezca más por el canal Que darle likes brillantes y hermosísimos Y darle a like para hacer la segunda parte Pero ¿Por qué dices una cantidad de likes que eso no se sabe? Yo lo voy a dar Bueno, en conclusión También podéis verme abajo en los comentarios Si queréis que vengan otro video Manuel Ya sea para hacer un sketch o alguna idea que tengáis vosotros ahí Algún reto o lo que queráis Que le estará encantado Si os ha gustado el video y queréis ver más de este canal Podéis suscribiros aquí abajito en el botón de suscribiros Que es muy bonito Yes, y dadle a esta campanita Para estar atentos de todos los videos del canal Y que os lleguen las notificaciones Y por cierto tampoco olvidéis seguirme en mis redes sociales Que son Carla Art en Instagram y en Musical.ly Aparte de Youtube Que son las que más estoy activa Y nos vemos en el próximo video Adiós 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 Adiós